vean amigos este lugar lo abren a las 10 pero como venimos antes no sabíamos entonces estamos haciendo cola vean amigos aquí está la entrada bueno amigos aquí pues chequean lo que es el baúl, cada carro abre lo que es el baúl vean para ahora para donde no parte ese mira oh que bonito bueno y aquí no parte agarra estos boletos o se me los perdi mamá 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 hasta por yule Bueno amigos ya llegamos en el lugar Ya saben así que vamos a explorar un poco Si les gusta esta clase de video no olviden dejar su mega like Suscribirse al canal ya saben let's go let's go Y vamos a enfocar ahorita lo que es un poco el panorama Es primera vez que vengo acá Allá parqueé el carrito Realmente no hallaba donde parquearme Pero estoy viendo que por allá también se puede parquear Entonces las piscinas están de este lado Y pues el laguito está allá del otro lado Ya nos vamos a ir a tirar por allá Así que como les digo Me voy a acercar un poco lo que es a la piscina Para enseñarles Entonces realmente no sé que tan profundo sea esta piscina No sé Pero vamos a grabar un poco La familia pues allá todavía Se están vistiendo Así que Bueno me voy a asomar un poquito Vean Siguen entrando más carros Uff Creo que me hubiera parqueado por allá Estaba Mejor Porque está uno lo que es En la sombra Vean Y vean Aquí está la piscina Creo que es más que todo para niños No se ve que sea así tan Tan profunda Y ahí están las chicas Que salvan la vida De los niños O de los que se ahogan Vean Yuletita ¿Estás contenta Yuletita? ¿Ah? Sí, pero me corté con las uñas ¿Por qué no te cortas las uñas tú? Y son Siempre te las vas a golpear Y te va a salir siempre Vean 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 No te quitas de tu calzón Vean 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 ¿Y la toma esa vas a usar? Vean 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 Bueno amigos ya estamos aquí Hola Está frío el agua va Yuletita No pero Vean Yuletita Pero eso es antes de tener contacto con el agua Ya se metió Ya no está Vean Vean pero siéntate les voy a tomar una foto siéntese les vamos a tomar una foto ahí te tiraste más Yulia, pero los tarros pueden nadar va a tirarse pues Yulia está contenta no para nada pues más Yulia aprendiendo lo que es nadar, vean Yuletita otra que está disfrutando también mira como nada Yulia, si tienes que nadar más Yulia te hago agua que no agache mucho la cabeza va a tirarse allá pues ¿por qué sigues nadando? va a tirarse allá en el tobogán es que Yulia no hace que para allá, ahí está más grande para que lo vean así allá no Yulia, voy a tirarte allá pues no, no quiero pues te quiero grabar un vídeo anda pues ya sé que hubiera hecho en este lado como les digo aquí está la la piscina yo creo que sólo esta piscina ahí va mal de ahí después está lo que es el lago si yo le pinta mayoritas vamos a buscar está bien rica el agua ya como está bien caliente el clima voy a meter la cabeza mira cómo mete la cabeza mira cómo la mete pero no la mete todo por lo así allá agarrar yulia porque yo no voy yo por estar pendiente por una pero lo eres agarrado porque va a salir detrás de mí a ver sube o que yo te voy a atrepar o que pues no le gusta que la grabe yo te voy a agarrar es otra gana yo te voy a agarrar que te hagas ahí esperando voy a soltar espérate Yuletil ya te vas a lanzar más Yuletil por qué? ya te vas a lanzar más Yuletil más Yuletil no pasó nada, ahí está, no pasó nada viste, se nos está hondo es que no tienes que respirar, hasta un lado de qué? que se me desatrapó ah, pero aquí estoy, no te ahogas porque está pachito yo me ahogué no te ahogaste Magno? yo me ahogué pero es que tú respiras, cuando te lanzas tienes que ser así no te ahogué así no, porque tienes que ir así cuando vienes en el tobán cuando está cerca el agua no tienes que respirar para respirar y no abres la boca vean amigos vean amigos pensé que era la la bueno amigos vean aquí hay otra otra piscinita más pensé que era la única donde estábamos pero esta sí es especialmente para los niños así que vean ahorita van a ver un panorama arriba de este bello lugar vean qué belleza hasta para jugar voleibol vean vean ahí me ahogué vean monto no ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos ya saben dejen su mea de like, suscribanse y comenten en este video ya saben. ¡Let's go! De que está alto, está alto pero se siente bien. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues anduve en todo esto nadando La verdad la pasa uno cálida Se relaja bastante, bastante uno Vean Cómo está el panorama acá En todo esto anduve nadando En todito esto, eh Vean cómo se divierte la gente Está bien, bien bonito Y bueno La verdad la pasa muy muy bien uno acá Aquí tiraron una plancha de concreto No está hondo, pero de aquí para allá Sí está bien hondo Lo bonito es que uno puede nadar allá Si se cansa pues Se puede como estacionar allá, ¿no? Se puede tomar un subdescanso Allá también se puede tirar uno de las rocas Allá andan cuidando, eh Para que no te ahoguen Pero sí está bien, bien bonito acá Vean cómo está el Panorama Bueno Bueno Vamos a grabar un poquito por acá Vamos a grabar un poquito por acá Por este lado La verdad recomiendo este lugar Está bien, 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 bien bonito Vean Qué bonito está el panorama Está bien calidad Está bien hondo, sí Pero se refresca Muchísimo uno Entonces Hay cómo entretenerse acá Tiene miedo de lanzarse Tiene miedo de lanzarse Tiene miedo de lanzarse Ito Qué seщente ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, nos vamos, ya nos divertimos y todo. Espero les haya gustado mucho este video. Ya saben, let's go, let's go, let's go. Eso fue todo y nos vemos hasta la próxima.